Guatemala espera superar los 2.6 millones de turistas extranjeros recibidos durante este año, así lo aseguró el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Alejandro de León. Y es que en el caso de visitantes salvadoreños, el funcionario dijo que esperan superar las cifras de 2019. De cada 10 turistas extranjeros, 5 o casi 5 son salvadoreños, es decir, un número sumamente importante. Al año recibimos más de un millón de hermanos salvadoreños en el 2019 y esperamos que en este año lleguemos a esos números. Por mes estamos recibiendo un poquito más de, hasta este momento, de 80 mil o casi 100 mil en los mejores meses. El turismo para este país representa ingresos de 160 millones de dólares al año con vestidos muy visitados, como lo es el caso de Paseo Cayalá en la capital o lugares ricos en cultura como Antigua Guatemala. También hay presencia en Atitlán, en Esquipulas, aquí cerquita, en Retauleu. Ahorita, por ejemplo, en los últimos años la visita a los parques de Lidra han sido muy recurrentes de los hermanos salvadoreños. Los hermanos Quetzaltenán, la ciudad esta que está en el occidente del país, también es muy visitada. Bueno, también en Las Verapaces, recuerden que ahí está Semuc, Semuc Champey en Las Verapaces, es un lugar hermoso. Para estas vacaciones de agosto, el INGUAT pone a disposición de los salvadoreños atractivos como montañas, historia o gastronomía, pero también se encuentran potenciando otros sitios para los visitantes. Hay una invitación para que visiten San Marcos, Volcán Tajumulco, Volcán Tacaná, que está uno de los más altos de Centroamérica, para quienes les gusta el deporte extremo, o en Huehuetenango, la Laguna Brava, el Nacimiento del Río Azul, ver a los cuchumatanes por la tarde es maravilloso, Totonicapán, o sea, es decir, tenemos mucho por ofrecerles. Si usted desea conocer más detalles sobre toda la oferta turística que Guatemala tiene para ofrecer, puede ingresar a la página oficial del Instituto Guatemalteco de Turismo, o visitar el sitio paseoguatemala.gt o visit guatemala.gt para mayor información. Fernando Morales, Noticiero Hechos.